¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy hablaremos de María Guadalupe Villalobos Vélez, conocida en el ambiente artístico como Lupe Vélez. Nació el 18 de julio de 1908, según se dice proveniente de una familia acaudalada. Gracias a ello, realizó sus estudios en un colegio de Texas y que le dio la oportunidad de hablar perfecto inglés. Este idioma fue el que más tarde le abriría las puertas de Hollywood. Cuando era adolescente, se mudó junto con su familia a la Ciudad de México, donde conoció a la vedette María Conesa, quien le dio su primera oportunidad artística, impulsándola con pequeñas participaciones en la obra de teatro La Gatita Blanca, como se le conocía a María. En 1925, Lupe presentó su primer espectáculo propio, el cual fue muy bien recibido por el público masculino, ya que ésta fue de las primeras vedettes con imagen exótica en el medio artístico y que consistía en diminutos y provocadores atuendos con plumas y pedrería, y más tarde se convertiría en motivo de severas críticas y rivalidades con otras vedettes más experimentadas. No obstante el éxito, Lupe decidió regresar a Texas, incursionando en el ambiente artístico norteamericano. Al poco tiempo, se trasladó a California para buscar oportunidades en la pantalla grande, y logró obtener un pequeñísimo papel en un cortometraje de los cómicos El Gordo y el Flaco, alcanzando así una exitosa carrera en Hollywood, convirtiéndose en una de las máximas figuras latinas en la meca del cine. Participó también en cintas de diferentes géneros, brillando con luz propia, junto a grandes estrellas del momento. De hecho, también tuvo actuaciones en algunas producciones europeas, reafirmando así su calidad histriónica. En 1937 regresó a territorio nacional para actuar en la cinta La Zandunga, al lado del excelente actor Arturo de Córdoba. Pese al éxito obtenido, después de esta brillante actuación, regresó a Hollywood, pues allá era toda una celebridad. Lupe Vélez destacó además de actriz por sus sonados romances con artistas de la talla de Charles Chaplin, Gary Cooper y John Gilbert. En 1933 se casó con Johnny West Muller. El matrimonio solo duró seis años y no tuvieron hijos. Para el año 1944, Vélez conoció a un joven austriaco llamado Harald Mares, mismo que ayudó a entrar a la industria del cine, pues ese era su sueño. Al poco tiempo de entablar una relación amorosa, la actriz ya estaba completamente enamorada del incipiente actor y Lupe le pidió matrimonio. Cuando se hizo pública la noticia de que estos se casaban, una mujer demandó a Harald por incumplimiento de promesa matrimonial. Al enterarse la exitosa actriz de esto, decidió alejarse del joven galán. Sin embargo, cuatro meses después descubrió que estaba embarazada. Contrariamente a experimentar una gran felicidad por su embarazo, la histrioniza se aterrorizó, pues pensaba que esto acabaría con su carrera artística. Luego de pensarlo mucho, descartó la posibilidad de un aborto, así que decidió hacer pasar a su bebé como hija de su hermana. Así las cosas, la actriz le mandó un telegrama a su hermana para comunicarle la noticia y pedirle ese favor. Desafortunadamente, el tiempo pasaba y el embarazo de Lupe comenzó a notarse. A la actriz le ganó la desesperación por no tener noticias de su hermana y finalmente optó por quitarse la vida, ingiriendo una dosis mortal de barbitúricos en su casa de Beverly Hills. Esto ocurrió en diciembre de 1944. Tras su muerte, el cuerpo de la gran Lupe Vélez fue repatriado a México y fue sepultado en el Panteón Civil de Dolores, en Ciudad de México. En 1960, a 16 años del fallecimiento de la reconocida actriz hollywoodense, le otorgaron una estrella en el Boulevard de las Estrellas.